Saborea con Bimbo el reventón Azteca Hexa Disfruta en concierto este 29 de septiembre A UF, UF, BOOM y Máquina Love Y el día 30, prendete con Jumbo, Panda y muchos más Desde las 10 de la mañana en Bosque Mágico Compra un tostador Bimbo más 20 pesos de productos en las sucursales Oxxo Y llévate gratis un pase para los dos días